Igual que lo que hicimos contra Nicaragua en el segundo tiempo, un equipo más dinámico, un equipo más rápido con el balón, atacando los espacios. Creo que eso nos va a ayudar mucho para enfrentar el equipo de Panamá, más si ellos de igual forma hacen un buen bloque. Johnny, no cabe duda que el hecho de estar con Oscar, con el que ya tenías la posibilidad de haber jugado anteriormente, pues da mucha seguridad en la defensa de la selección. Sí, la verdad creo que lo dije ayer, que aquí cualquiera está preparado para defender la selección. Creo que ayer hicimos un buen trabajo en zona defensiva, pero de igual forma hay que hacerlo el sábado contra Panamá. ¿De Panamá han visto alguna referencia de esta nueva selección de Panamá? No, la verdad no. Estábamos enfocados primero en Nicaragua. Ayer después del partido no nos dio tiempo para estudiar un poco de Panamá. Creo que ya hoy y estos días próximos al partido nos vamos a ir viendo un poco más de videos y viendo a ver qué es lo que tiene Panamá y qué es lo que ofrece. ¡Gracias!